Júrame, que aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Mírame, bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Mírame, guíreme hasta la locura y así sabes la amargura que estoy sufriendo por ti. Todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué de tu vida me ha cautivado. Cuando estoy cerca de ti yo estoy contento, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta de mi pensamiento que pueda ir por verte otra persona amada. Júrame, que aunque pase mucho tiempo, nunca olvidaré el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Mírame, bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Mírame, quíreme, quíreme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. Mírame, quíreme hasta el principio. Mírame, izquierdo mismo. Mírame. Extraño.